Todas las mujeres tratamos de tener la piel lo más lisa y tersa posible, al igual que fina y sin manchas, y aunque hay algunas pigmentaciones que sí consideramos agradables como las pecas o los lunares, hay algunas como las manchas del sol, cicatrices de heridas o manchas de la edad que todas tratamos de evitar. Hay varios remedios para conseguir que éstas se vayan de manera natural y es posible que algunos incluso igualen el tono de la piel en general o la aclaren en cierto modo. Siempre es importante visitar al dermatólogo para quedarnos tranquilas pero estos son algunos de los remedios más efectivos para quitar las manchas de la piel. Jugo de limón, el limón tiene multitud de efectos para la piel, principalmente la aclara y la suaviza al contacto al sol, pero también consigue eliminar las manchas e igualar el tono de la piel. Ponerse una vez al día o cada dos días supone un gran cambio. Puré de yuca, está recomendado especialmente para la cara. Se trata de poner yuca a hervir y aplicar en la cara. Combate a la perfección las marcas y cicatrices, incluso las ocasionadas por el acné. Vinagre de manzana, aplicar vinagre de manzana todos los días y dejar actuar durante unos 20 minutos y después aplicarse una capa de yogurt natural y dejar actuar unos 20 minutos más garantiza que poco a poco, y con algo de paciencia, las manchas vayan desapareciendo. Suscríbete y dale me gusta al video, también comparte esta valiosa información con tus amigos, muchas gracias por ver nuestro canal, síguenos para recibir nuevos consejos.